Hola, bienvenidos a Mundo Turco. El galán de las novelas turcas Furkan Palali es el protagonista de la serie Habitación 309 junto a la bella actriz Demet Özdemir. Con su carrera de galán y modelo se ha convertido en uno de los rostros más populares de Turquía en los últimos tiempos. Por lo que hoy conocerás más sobre este galán turco, nació el 27 de octubre de 1986 en Konya Turquía, antigua capital del imperio otomano. Desde el 2010 inició su carrera como modelo y ya en el 2011 fue nombrado como el mejor modelo turco. Furkan disfrutó mucho esta etapa modelando, pero su verdadera pasión era por la actuación, por lo que empezó a prepararse para poder tener nuevas oportunidades. Participó en cursos de teatro en Ankara, además de que obtuvo un máster en el departamento de radio y televisión de la Universidad de Marmara para así poder ir avanzando en su carrera como actor. Sin embargo, además de ser un actor y modelo, logró terminar sus estudios de ingeniería geológica en la Universidad de Ankara. Cuando él estudiaba en Konya, perteneció al equipo de baloncesto en Primera Liga de Turquía, por lo que podemos decir que Furkan Palali es un actor multifacético y muy bien preparado, ya que es ingeniero, actor, modelo y para completar su currículum es un excelente jugador de baloncesto. Si le agregamos de que es de corazón noble también, ya que dedica una parte de su tiempo ayudando a niños con leucemia. Furkan es un hombre amoroso, humilde y muy sencillo, que ama pasar su tiempo con la naturaleza y los más necesitados. Su primer papel en telenovelas fue en el 2010, donde tuvo un papel secundario en la serie Kusuk Sislar. Ya en el 2013 consiguió su primer papel protagónico en la serie Sonjas el verano pasado, donde personificó a Arif. Desde ese entonces no ha parado en la actuación y sus series más populares son Habitación 309 y su último éxito fue Mi dulce mentira en el 2019. Actualmente Furkan Palali en Turquía es muy comparado con el actor Jan Yaman por el estilo similar que tienen en el aspecto físico. ¿Y tú ya sabes otra curiosidad de Furkan Palali? Déjame en tus comentarios. Suscríbete a mi canal para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!